¡Suscríbete al canal! 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 El oro sí me lo llevo, güey El oro es oro y el oro es oro A ver, por acá ¿What? ¿What the fuck? Eso está muy fácil ¡Vamos, señor! ¡Oh, shit! ¡Oh, Dios mío! ¡Y por fin! Damas y Nisian Damas y caballero He llegado a la mansión He llegado a mi casa Hay que tener cuidado porque Tiene mucha TNT, güey A ver ¡Oh, my goodness! Esta casa me encanta, güey Por fin voy a poder sacar A mi madre del barrio ¡Oh, sí! ¡Oh, my God! Tiene una biblioteca gigante Para leer muchos libros ¡Oh, sí! Tiene un piso también Secundario Y creo que tal ¡Oh, shit! Me he caído Me he caído sin querer Me he caído sin pensar Pero no pasa nada Porque aquí hay un tercer piso Que te va a molar ¡Oh, madre mía! Y creo que aquí no vive nadie Por la cual ¡Oh, my God! ¡Diamante, güey! Me lo llevo Los diamantes Me lo llevo Por si acaso Y me pasa algo A ver Llega un dueño Hay muchísima comida Hay muchísimos materiales Hay cosas también Por ejemplo Aquí ¡Oh, sí! Para bailar ¡No, esto me está encantada, güey! Tengo que traer a mi madre Y... A ver No, esto es lo mismo A ver ¡Oh, sí! Por este lado ¡Oh, my God! Esto me encanta, tío ¡Madre mía, güey! ¡Oh, shit! Esto TNT hay que quitarla A ver O sea, quitarla Porque no quiero Espero que se dañe Mi casita A ver Y... Espera un momento Que ese hijo de su madre Y el sonido Ya me está lanzando ¡Cállate, conchudo! Ya está Solucionado Ahora, genial Vamos a seguir Quitando la TNT O bueno Yo creo que así De todos modos No tengo nada Para encenderla Así que ya no podemos ¿Qué? 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 No 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 ¡Oh, shit! Bueno, chicos Espero que les haya encantado Que les haya gustado Y pues nada Ya sabéis, ¿no? Compartidlo Repetir ese botón de like Seguidme en mis redes sociales Y pues bueno Hago este pedacito así Para explicarle Con detalles Algunas cosillas Y primero, bueno Quería agradecer Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le están dando en mi video Y también muchísimas gracias A los activos en las redes sociales ¿Vale? Y a ver ¿Qué más ibas a decir? Ah, sí Bueno Tengo La Nintendo Switch ¿Vale? Tengo el Minecraft también No sé si a vosotros Le gustaría que yo subiera Minecraft en Nintendo Switch El NU O no sé Cualquier cosa Cualquier idea Dejármela en los comentarios También tengo los HDS Bye Que lo tengo de hace tiempo Pero ahorita Con la nueva PC Que me acaba de llegar Una laptop Pues voy a poder Instalarlo Y grabar Y jugar Bueno, ahorita estoy jugando Pero también me da tiempo De grabar Pero todo esto Siempre y cuando A vosotros le encante Y lo quiero ver en el canal Así que en los comentarios Decidme Y también dejar Alguna idea Que yo pueda hacer Ya sea con el NU O con el contenido Que más les encante ¿Vale? Y pues ya está ¿Vale? Se van a venir Nuevas cosas Nuevas series La gente también Me ha estado preguntando Que si voy a seguir Con los trucos Curiosidades Todo eso Sí También van a regresar Como siempre Mi canal Todo es sobre Minecraft Y pues ya está Chicos Esperarse de un contenido Muy agradable Y muy genial Aquí en el Minecraft Así que bueno Eso ha sido todo Muchísimas gracias Oh yeah Por todo el apoyo Y creo que eso ha sido todo Joder ¿Qué estoy haciendo? Se me está petando aquí El Minecraft Dame un abrazo Joder Bueno ya está Hasta luego No, no puede acabar Sin morir Oh yeah Creo que no murió A ver Game mother Game mother Grrrrrrrr